Chiba 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 Yo me decía que fue querida, me diré cuenta de hermosa vida Y yo me recorri, hago del amor Yo me decía que fue querida, me diré cuenta de hermosa vida Yo me decía que fue querida, me diré cuenta de hermosa vida Yo me decía que fue querida, me diré cuenta de hermosa vida Yo me decía que fue querida, me diré cuenta de hermosa vida